¡Hola! ¡Uy! Esto que es artículo gratuito ¡Anda! Esto de navidad Esto estaba antes, lo acabo de ver Por la cara ahora, ¿sabes? Ya estaba ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Hola! ¡De nuevo! Se me oye, ¿verdad? ¿Se me escucha? ¡Tabulemos! Si se me escucha Me se escucha Bueno, que, en fin, han actualizado cosas Raquel lo estuvo viendo John Flood me se escucha Ha cargado como extra rápido, ¿no? Ah, la sensación Raquel lo ha estado jugando Y me ha dicho que hay cosas nuevas De los sentimientos Y no sé qué Estaba poniendo el móvil en silencio A ver qué tal ¡Hostia! Objetos eliminados Se han eliminado 7 objetos del modo construir Pero si no hemos cambiado nada, por favor En fin, da igual He hecho una cosa También, porque Me trababa lo de las opciones esas Lo de los bugs y tal Y hay una opción Que lo que hace es que te chequea Todos los archivos del juego En Origin Que pone repara Y te chequea todos los archivos del juego Le he dado Y parece que está todo ok A ver si así Se le van un poco los bugs Cosas Creo que con esto A ver Aquí era Aquí Eh Lo vi, lo vi Lo perdí Aquí Hacer pedido Medicina Cristales Semillas Muñeco Compras sorpresas festivas Piezas para mejora Ahí está ¿Os acordáis que lo pregunté El streaming pasado Y no sabíamos Dónde era? Pues se pueden comprar piezas para mejorar Fíjate tú Qué cosas Me lo han dicho Así que Muchas gracias Wow, pues eso no lo sabía Pues ya lo sabes Me lo han dicho Al igual que lo otro que te dije ¿Qué fue lo que te dije? Los perros Ah, lo de los perros, correcto Ya sé por qué al perrete le salen todo el rato Wow, cosas No se oye nada en el juego Porque está pausa Vamos a ver Vamos a comprar un poco de todo En plan Mejora común Comprar 5 Tengo más o menos dinero Yo creo que Cocina 5 Fontanería Otras 5 Electrónica Bueno, creo que de esto no tengo nada Bueno, vamos a comprar esas nada más Ok Gracias por tu pedido Isabela Encontrarás las piezas en Tu inventario En teoría si yo vengo con esta mejor Vale Este ya está Ahora podemos poner autolimpieza Añade bidet Increíble Mira que bien Y así podemos seguir pillando Ella va a ir mejorando Y tiene igualmente que hacer cosas de estas Para que suba Que es mejor que esté con estados buenos Así que vamos a poner que baile cuando termine Bailar Están llamando a esta pava Pero voy a pasar un poco La verdad ¿Está como el volumen? ¿Súper bajo? ¿O lo tengo yo muy bajo? Vale, lo tengo yo muy bajo para mí Es que lo veía súper bajito Hola César ¿Qué tal? Buenas Vale, en principio Con lo de las mejoras de esto Ya vamos a ir Increíble Tenemos al otro perrete por ahí, ¿verdad? Vale Con Kate Teníamos que Ser compañera de dos animales O sea que vamos a intentar Forzar un poco A estar con el perrete Que es fin de semana Y no curramos, ¿verdad? No curramos Así que Me viene genial Esto no me interesa ahora mismo Para ya esto Y vamos a A Cepillar Coger Ir de aventuras juntos ¿Te gustaría explorar? Desplácate con tu perro Ay, Dios Esto es nuevo también, ¿verdad? Creo que sí Que esto es otra cosa Que pusieron nueva Es un lío Bueno, en fin Son cosas que no No los... Iremos viendo poco a poco Vamos a darle bocado Que eso siempre le mola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Os contáis? Vale, bocadete ¿Cómo vamos de amistad? Vamos súper bajo O sea que lo de hacer compañeros Todavía vamos a tardar un poco Van a darle a conocer mejor Por favor Hay que intentar hacer algo Que le suba bastante Eh... No, no, he clicado mal Ay, olor ¿Qué es eso? Elogiar Acariciar Vale, por súper amistad ¿No? O sea, por súper Fanática de los perretes Vale, ha subido poco Ah, y si quiere ir a hacer pis Vale, pedir que vaya a ser su necesidad Goes Ahí va Ked y Murphy acaban de convertirse en conocidas Vale, bien, 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 bien Porque hay que subir ¿Dónde está...? Ah, está aquí fuera Tenemos que sentir el amor Varias veces ¿Qué es eso? ¿Dónde coño es? Cuidado de mascotas No, ¿verdad? Amistoso Lo que me estoy dando cuenta Es que se oye como súper silencioso el juego Ahora mismo Uy, la voy a tabular sin querer Y se ha metido en modo... Fotillo Vale, que está en pausa y todo lo que tú quieras Pero no sé Mejora completada Esa es, coño Vale, ahora tú Estás segura Vale, genial Debería de aprovechar entonces Y que haga aquí Un mueble Que se venden bien Una mesa 157 Si la hace mejor La podemos vender por más pasta Déjate de bailar ya Vete a hacer eso Para un segundo Y hay que estar pendiente con lo de sentir el amor Sentir el amor Sentir el amor Sentir el amor, eh? Sí Sentir el amor Yuday Suárez, compañera No me estoy volviendo loco A ver Más opciones Tío, ¿dónde sale eso? Supongo que saldrá aleatorio Coño, con tabular otra vez La costumbre del tabular es por el 7 days Tú lo hay, eh? O sea que Me va a salir varias veces Está hablando tú sola con el perrete Genial ¿Pero qué haces? Pero que literalmente acá Se ha sobado aquí mismo, eh? Tiene la música baja, creo ¿La música? No, a ver Eh... Opciones de juego Música No, sonido Está todo al tope Menos esto que está al 100 O sea que este Que es el máximo, ¿no? Darle un toquito para arriba Yo que sé Aplicar cambios Hay 85, ¿vale? No sé que me da la sensación de que está como súper bajo Vale, esta va a zampar porque tiene hambre Y tú, ¿cómo vas? Todavía no lo acabas, ¿no? Oh, justo acaba de acabarlo Y tenía un hito de estos, así que genial Vale, va a mear ella sola, increíble Después de mear, tienes que comer Espero que vayas a ir a comer tú sola Ahí va, no ¿Qué haces? ¿Que no leas? ¿Que vayas a comer? Servicio de una ración Y esta mujer no ha comido Pero tío, ¿quieres comer? No come No quiere comer, ¿qué le pasa? Se ha ido a comer al... Ah, se ha ido a comer ahí Genial ¿Para qué tenemos una mesa en la cocina? ¿Para qué? Da igual Me vale, mientras no se buguen Ah, tal vez porque está en estéreo esto Autar volumen Bajo Intermedio Alto ¡Hostia! ¡Dios! Vale, vale, no Tampoco te va a pagar ¡Mi madre, querida! Se había... Se ha roto Se ha roto nuestra amiga reparación Son woman Va en camino Repáralo Que te viene bien para tus cosas Vale, repara y después te vas a asobar sobre la marcha Gracias, gracias por el dato, no lo sabía Que se podían cambiar los volúmenes Vale, Isabel ha obtenido piezas increíbles Pero esto que es basura, ¿no? No es piezas Vale, genial Ah, no, sí que son piezas Bebe, bebe, bebe Voy a buscar pieza, loca Buah, genial Y a asobar Perros, a dormir, eh Oye, Brook Brook ¿Se ha despertado por el perro? Porque se está meando infinito Buena, Chris Voy, 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 voy Descalabro del día... Oh, vaya Qué decepción, pero si se han peleado No sé, tampoco ha sido tan mal, ¿no? Digo yo Vale, en fin, da igual ¿Vas a limpiar? No, 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 no Está tirando... Está sacando la basura Vale, genial Pues tírate esto también ¿Y tú qué estás haciendo? Vale, estás tirando Y tú estás haciendo deporte Increíble Tú, shh, para Segundo ¿Cómo vamos? Ah, no, en el inventario Tengo que tener la mesita nueva Segundo 315 El doble Ojo, eh ¿Ves? El doble de lo que tal Es worth it, vale Podemos seguir haciendo mesas ahí Ahí os quería Ver si tenías el lavabo sucio Y le di a la rueda de ratón Para hacer zoom en la partida A mí también me ha pasado a veces ¿Esto qué es? Un libro Guardalo A mí me ha pasado también a veces Esto es sándwich de queso Eh... ¿Tú estás bien de hambre? Bueno, vamos a ponerlo en la basura Y a tomar tu culo Vale, esto le queda una mejora nada más ¿Podemos hacerla? Increíble Añade un bidet Dale caña Debería de seguir haciendo más que tal Mmm... Muebles Porque así ganamos pasta, pero bueno Ahora sí se oye, ¿sabes? Antes no salía una mierda Espero que esta música no tenga copy Bueno, al ser seamless No sé, la verdad Sinceramente, pero bueno Nivel de ejercicio 6 Genial, Kate Increíble Depende ¿De qué depende? Si son las, ¿qué tal? Ese pop sí tiene Vaya No sé qué estoy escuchando realmente Eh... Cambiar emisora Canción de cuna Para gimnasio Canción de cuna Hip hop Vamos a poner hip hop Vale, ha aumentado el nivel, eh Ojo, ojo Ha aumentado el nivel Seguramente ahora podemos hacer cosas mucho mejores Vale, esto está full equip, ¿no? Hacer pipí de campeonato Porque está seguro Sabotear mejoras Ya no puedo hacer ninguna Vale, increíble Vamos a tener que hacer mejoras en el resto Más que nada por tenerlas Y vas a aprovechar Fabricar escultura, no Fabricar mueble Solo puedo hacer estos todavía, tío Y esto igual, eh Pues nada Hazte una mesa de nuevo A ver si la vendemos por un poquito más esta vez Para que ha aumentado el nivel Espero que sí, la verdad Vale Eh... Perretes están ok Tú deberías de estar pendiente de los perretes Pero antes ¿Ya hiciste lo de programar? Sí Programar está completado Simplemente tienes eso, vale Cáncélate aquí Cáncélate aquí Y vamos a Hacer amistad con el otro perrete Apaga, por favor Vale ¿Cómo vamos? Pa' la mitad Todavía es chungo, eh Acaricia Acariciar y podemos darle un baño, ¿no? Bañar a... Ruina Eh... Hemos terminado... Ponía obra... Obra maestra o no sé qué Estoy flipando La... Ah, no Obra de carpintería terminada se ha colocado en el inventario O sea, yo leí obra maestra porque soy gilipollas 315 Es lo mismo que antes ¿Estar en el límite ya? No creo, ¿no? Espero que no, la verdad A ver... De 300... Vamos ganando de 100 en 100 Es un poquito... Un poquito... O sea, muy poca cosa Tener un cohete espacial Claro, el cohete espacial salía a 5000 pavos Como que no Básicamente, es un poco liada lo del cohete espacial Ahora mismo Así que... Vale, esto está por 8 Límpialo Y tú estás con el perrete Lo vas a bañar Espero que no le baje por bañarlo Porque si no le gusta, ya sabéis Se pondrá tonto Ponerlo al 3 Vale No, ni... No ha empeorado, así que... Me vale Vamos a seguir... Spameando un poco esto Vale Eh... Dar bocado Ok Vale, ha subido un poco Todavía no me sale la opción de hacerse compañero Supongo que será cuando esté en algún... Level en concreto Conocer mejor Ok, tiruna, acaban de convertirse en buenos amigos Somos buenos amigos, no me jodas Sentir el amor, vámonos Ya puedo sentir el amor con este perrete Olé Olé Hechísimo Vale, y con el otro me dan más puntos ¿Puedo hacerlo diferente con... Cada perro o es una vez... Por perro? O sea, por sim Uy, ¿dónde está mi otro perro? ¡Hostia! Lo ha sacado a pasear Vale, parece que es una vez por... Por... Por sim, ¿no? O sea, no es por perrete Pensé que sería por perrete Bueno, da igual, no pasa nada Eh... ¿Qué estás haciendo aquí? Así, ahí de vuelo Echar la bronca por... ¡Animada a portarse mal! No, 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 no Poner correa, coger Pedir que vayas a su... No, 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 espérate, me he equivocado, sim, tú Eh... Conocer mejor Poner correa No, está ladrando Quería sermonearle Pero no me deja el juego Así que tampoco me importa mucho Vale, tú tienes hambre Deberías de comer, lógicamente Vamos a preparar comida... Esta era vegetariana Así que vamos a aprovechar Vegetal Cuatro Y tú... Tienes hambre Se está preparando la comida Así que... No hagas nada Esperemos a que lo haga... Isabela Y de mientras Y de mientras... Pues no sé Sigues conociendo al PRT Te vale Mírala Como lo iba a comer enseguida, eh No, 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 no Pedir que vayas a su necesidad Escoger a... Acariciar Vamos Bien Vamos a... Cuidado de mascotas No sé si me subirá algo Dar bocado Ah, no, dar de comer Ah, llenar el comedero, vale, vale, bueno Aprovecha Llena los dos, supongo, ¿no? Ah, este está lleno, vale, pues no pasa nada Cepillar Ah, va a comer directamente Ah, pues que coma, que coma ¡Hostia, se ha roto la nevera! La puta madre Vale, loca, la comida está hecha, así que aprovecha y come Ya que estamos Y ahora en cuanto termine, pues Tú vas a reparar la nevera Al loro con esta, que en cuanto acabe Todavía no sabe ir al baño Este perro es tonto Eh Pedir que vayas a su necesidad Goes, perro Eh, no he aprendido a hacer pipí Bien, que crack Vale Tú no has terminado de comer todavía, loca Manita ¿Dónde vas ahora? Termina de comer Vale, perfecto, has terminado Repáralo Y tú, loca En lo que repara tu churra Limpia eso y limpia Bueno, es decir Limpia el suelo Pero no te sirve Así que Busca piezas Y de coña vas a dejar eso ahí Vale, ahora sí Tirar Fregar Vale Y todavía no es Vale, es lunes Genial Vale, ¿qué más podemos mejorar? Tenemos el battle este Que este está guay Está mejorado ya A 200% Entonces Uy ¿Puedo mejorar La nevera? Por ejemplo Sí, sí que puedo Mira que bien Conservador de frescura Prepara mejores comidas Uy, ojo Puerta reforzada Un momento que hace que la nevera Se escuche Se escacharre con menos frecuencia No Vamos a forzar un poco Nevera de acero Nevera de acero Es indestructible No, no Pues vamos a ponerle Conservador de frescura Primero Vale ¿Y tú qué estás haciendo? Con el ordenata Deja la ordenata Y vete con el perrete A ver si podemos Subir esto ya, tío A ver Estamos más o menos Vale Aumentado Contar historia Contar historia Al perro Las opciones Mostrarse amigable Com Que hablas No está la opción todavía Vale Mostrarse amigable Com Pero entiendo Le doy a esto Le doy a mostrarse Amigable Com Y me sale otro No entiendo En plan Hey, mira que bien me llevo Con este Para que tú lo imites Puede ser Power A ver A ver Lo de que no te lo cuente Como copy Ojo Porque Se supone que Si se oye O se parece Ya lo va a dar Por tal Ey, perro No seas gilipollas Con esa persona Ah Vale En plan Mira que bien me llevo Tal Vale, vale, vale Y en plan ¿Ves? Este es amigo Comprendo ¿Están mejorando todavía? Sí Vale Vale Vamos a forzar esto un poquito Besar Besar Vamos a darle un besete Come on Come on El perrito Vale Anunciar Ya que ha sido el cumpleaños De Kate Ojo Vale, vale Se viene Entonces Vamos a forzar Vamos a hacer tarta Y vamos a darle A la otra La bebida Perfecto Todavía no puedo Hacer que seamos Super amigas O compañeras O como era Vale, entonces ¿Tú has terminado? Perfecto Preparar Comida Tarta Blanca Hostia Isabela está haciendo Un muñecazo de nieve ¿Sabes que ahí es donde Me dan los perros, no? Pero ok Tú sabrás Madre mía Vale Estás haciendo eso Esto deberías de guardarlo Cuatro horas Se pone malo Ya lo quitaremos Se está echando una siesta Echando una siesta Que ahora cuando Tal pues Vale Deja eso ahí Perfecto Vete a echarte un meo Y tú ¿Cómo estás? Estás tope reventada Vale, da igual Tampoco pasa nada Ok Uh Vale Y ahora Tú Despierta Deja el ordenador Y ven para acá Añadir Decoración No Velas de cumpleaños Añádelas Le añade ella Da igual En verdad Ok Y ahora tú Soplar velas Pedir un deseo Soplar velas Pedir un deseo Es lo mismo En verdad O sea que O sea la acción De la creatividad La peña de Bridchester Está disfrutando Pero colega Que todavía me salen Cosas desde Bridchester What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estaban descompensadas ellas No te acuerdas Esta es joven Y esta es edad adulta Mira Edad adulta Y esta es Juventud Entonces hay que poner a esta En edad adulta Y a la otra darle la poti Que lo tenía planeado ya Así Para hace tiempo Ahí va eh No le vas tú loca No te vayas Darse un baño o no Celebrar Celebrar Ole Kate ha crecido La edad adulta La etapa de cumplir sueños Planificar la jubilación Y vivir crisis de madurez Es un momento perfecto Para conseguir tus metas En la vida A tomar por culo arreglado Y ahora tú Deberías de tener En tu inventario Una poti Que te la dimos hace tiempo Si no la tienes tú La tiene que tener Kate Correcto Ponerla aquí mismo Y tú Sobre la marcha Uy que mi churri Se ha hecho mayor Y yo me voy a hacer vieja No tiene sentido En verdad Así que Pum beber Coes beber Pum Se bajó Al puto fuego Vale Y ahora están igualadas Esta está Perfe En edad adulta Esta está Perfe En edad adulta El hack El hacker Me llaman El trampas Vale Esta tarta Pues vale Tómate un cacho Llamar a comer A comer Todo el mundo Bim 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 Ahí va Tú y tú Perfecto Llamar la tartica ¿Qué está sonando? Apagar Por favor Gracias Vale Ahí va Ahí va Perfecto Un poquito más de chicha Ella recoge Esta se queda con el perrete Este Genial Vale Pues coge Aprovecha Ya que estás Sigue siendo domingo Sentir el amor Vale Vale No 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 Sentir el amor Lo vas a hacer con este No puedo ¿Por qué no puedo? Sí que es por perro Pero se ve que hay que hacer Cosas Con ellos Primero Para que aparezca la opción Ahí está Sentir el amor Vale 250 Obviamente esto me da más puntos Aprovecho No está roto eso ni nada Y con este sí que puedo también Vale Va por perrete Está rotísimo Y soy O sea Tienes dos perros Y cada equis tiempo Lo vas haciendo Ganas puntos de estos De la vida Te lo damos Al fuegazo Joder Vale Contar historia Acariciar Abrazar Acariciar Subir esto un puntito Ahí está Estamos ya casi No me jodas Hacerse compañeras Vale Venga Goes Está la segunda ya ¡Eh! Qué terrenes se están haciendo compañeras ¡Bien! Increíble Y está Muy contenta Está super happy Ok Tenemos Hacerse compañera De dos animales Done Sentir el amor Cinco veces Ya lo iremos haciendo Conseguir Eliminar Cuatro malos comportamientos Eso está complicado Ahora mismo Porque claro Sermonear por despertar Vale Sermonear por despertar Se ha quedado en pesca Porque dice Que dice si yo no he despertado a nadie Pero bueno Espero que Funcione Tío Fuera con eso Vale La otra se está pegando un baño Y tú te Tú te estás sobando infinito Y tú estás No Las dos están sobando infinito ¿Qué tal? Ah, no puedo Ah, porque está ocupado Ahora, espera Tranquilo No, no, no No te duerma ¿Qué? ¿Qué pesadilla? No, 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 no Es una ducha, ¿no? Tío A ver ¿Qué? A ver, qué pesadilla ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Jugar en la bañera Más opciones Más opciones No me deja Es porque están cansadas Yo creo, eh Pero son gilipollas ¿Por qué? ¿Por qué siesta? ¿Siesta de qué? Dormir, coño Y tú dormir también Normal Como una persona ¿Siesta de qué? A dormir Esa es Y los perretes Con nosotros ¿Con pi? No, eh No me interesa Bueno, el perrete este No está sobando ¿Ahora sí? Ahora sí ¿Ahora sí? Brook se despierta Se cae de pie No hace nada ¿Y no te va a sobar, perro? ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muy bien Esa es Rune ha aprendido A no despertar a los Sims Perfecto Uno de los malos hábitos Completado Ahora hay que hacer más Es complicado, eh Porque a este le hemos quitado Varias cosas Y al otro No sé qué le hemos quitado Pero Tengo que estar al loro De quitarle Los malos hábitos Vale Vete a sobar Que mañana hay curro Y debería ascender Ya, ¿no? Hostia ¿Tú que estás? ¿Despierta ya bien? En plan Full equip Vale, estás full equip Genial Hazte un meo Baño no te hace falta En principio Y debería de haber En la nevera Todavía Cosa de esta Que te vas a servir Una ración Ahí estamos Y después va a crear cosas Voy a comer este huevo Me lo acaba de traer Rackle Me lo acaba de dar Vale Vamos a darle Una mesa Eh, se ha despertado Está loca Y ella en vez de coger Lo que ya había Prepara Es que En fin Bueno, prepara No pasa nada Toma, Raquel Para ti El regalito Del huevo Binder Ya lo he hecho Dos veces Ha preparado algo Lo ha dejado aquí Y ha preparado Otra cosa Mírala Y va otra vez Está muy good Que has preparado Dos platos Pero Pero tú eres tonta Es tonta Es tonta Es tonta ¿Verdad? A ver Comer Come Pero lo que hace Es que prepara Dos cosas No sé No sé por qué Guardazo en la nevera Y la tarta La vamos a tirar Porque bueno Tarta Ya hemos cogido en el cumple Se ha puesto mala Digamos Se ha puesto mala Pero engorda Hablando de engordar Tú no has hecho Mucho deporte Vete a hacer ejercicio Ahí Con seguridad A tope de power Correr sacando pecho A ver A ver Mucho pecho No está sacando ahí La verdad Pero Vale ¿Y tú a dónde vas? Al meo Perfecto ¿Eh? ¿Eso es malo hábito? Sermonear por pedir comida Goes Corre 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 Mal perro No se pide comida Ahí tienes tu comedero No lo aprendió todavía Pero bueno Otra cosa Que podemos quitarle Increíble Cuando lo veamos pidiendo Ey Y además es Brook Yo pensé que de Brook Ya se lo habíamos quitado Eso sinceramente ¿Qué vas a hacer? Estiramientos No es estiramientos Loca Vale Estás perfecta No tienes ni que practicar Programación Habilidad de videojuegos Cuatro De programación ¿Cómo vas con eso? Por cierto Videojuegos seis Y programación seis Vamos a practicar un poco Para que ya vaya sobrada Porque en algún momento Me pedirán más Seguramente Vamos a darle a juegos Jugar a refugio Hostias Esto es lo que ha venido En el huevo kinder Un super megacoche Megatrónico Pantallas azul A ver Diría que lo arreglara Isabela Pero tú eres la informática Así que deberías de repararlo Es un coche escorpión Mirando Qué bonito Hace Y se abre la boca ¿No? Esto Y las pinzas Eso por la cara El huevo estaba bueno Ahora Para la basura Vale Repara tú ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Vas a tomar? Una bebida Está segura A tope Vale Pues termina eso De beber Y vas a crear Más sillas O sea Más mesas Tío Pero siempre dejáis Eh Lo he reparado ¿Te vas al curro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer ángel? No, no, no Limpia eso De primeras Limpialo Y después va Bueno Vas a jugar Ojo Que no sé Ni a qué hora Te vas a currar Te vas a currar A las nueve O sea que ya Voy a intentar Tener esto al tope Vale Pues estás perfecto ¿Qué tal si haces una cosa Que nunca haces, tío? Practicar magia Que eres una vaga Y no practicas magia nunca, tío Se está perdiendo La tradición De la magia Te gusta más La informática Que ella empieza a trabajar En un rato No he hecho magia Ni una mierda Pues nada ¿Te quedas aquí con ella Un rato Hasta que te vayas a currar? Me parece perfecto No ha querido ser magia Vale La obra está En el inventario ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer deporte Si te tienes que ir ya? ¿No quieres explicar? Pues nada Ah, ejercicio Yo confío en que te vayas ¿Vas a currar? Me ha dado la factura Vale, ir al trabajo Está yendo Increíble Vale, se pira Perfecto Vamos a ponerle Que trabaje duro Porque ya debería de De aumentar Tú, ya que estás por acá Pilla las facturas Págalas ¿Cómo que mil euros? ¿Cómo que mil? ¿Mil de qué? Impuestos del solar O sea Electricidad Súper poco Agua Súper poco Otros impuestos Nada El solar Sale mil pavos ¿Pero qué me estás contando? Lo que es una casa De mierda Que es súper pequeña Tío Pues Kate Ya puedes aumentar En el trabajo Y traernos Más pasta Porque Si no estamos Jodidísimos Madre mía Vale Pues nada ¿Qué vas? Al ordenador Olvídate Olvídate Ya puedes estar preparando Más cosas Eh Hay más esculturas Parece ¿No? Elefante Dragón Conejo Ah no Son las mismas Me parece que había más No van a ver más nada Nunca Tío Porque ha aumentado Pero Puedo seguir mejorando La nevera También Ah no Necesito piezas Piezas para mejorar Piezas de mejora común Necesito dos Y no tengo Vale Eh A ver Se ha completado La ha completado muy rápido Yo creo que porque el nivel Ya se completa más rápido Puedes mejorar El váter La ducha El fregadero Si, si, si El váter está a full equip Ya La ducha La ducha la puedo mejorar Es verdad Y la ducha es hasta guay O sea No la quiero cambiar El fregadero tal vez lo cambie O sea que no lo voy a mejorar Bueno Si lo mejoro Luego lo vendo más caro Bueno No lo sé No voy a gastar piezas ahí Yo creo A ver El nuevo proyecto de Key Ya lleva algo de retraso Insiste en que todo Trabaje hasta más tarde O intenta Convencer al jefe Sacar el látigo No Pedir más tiempo Eso es más lógico Obra de carpintería Completo Más tiempo Qué bueno El jefe de Key Le da las gracias Por las risas Y la despacha Como si nada En fin Esperemos que el equipo De desarrollo Le guste la pizza Porque es lo que va A cenar Durante las próximas Ocho semanas Pero hijo de puta Pero que me has trolleado Pero compañero Eres un troll Es que no En qué mundo Pensaste que el jefe Te daría más tiempo En el mundo En el que En el streaming pasado Me hicieron la misma pregunta Le pedí más tiempo Y me la dio En ese mundo Cambiamos de jefe De pronto No sé ¿Qué estás haciendo? No leas Tienes calor Tiene calor Fiebre Está enferma Está enferma La aleatoriedad Sí, no Ya, ya ve Dos veces seguidas No Pues nada Se está poniendo mala Yo creo que tiene fiebre No le han salido Las pintitas Así que oye Vamos a Apurar ahí Vamos a Más opciones Hacer pedido Más opciones Piezas para mejorar Piezas común ¿Verdad? Dos Vale Vale Gracias por tu compra Bla, bla Por tu compra Gracias por tu compra Vale Vamos a mejorar esto Igualmente va a subir Yo creo ¿No? En el curro Porque mira dónde está ¿Sabes? Rendimiento excelente O sea Más no puedo hacer Tengo todo completado Yo supongo Que subiré No lo sé Digamos que no lo sé Sube lento esto Mejora completada Increíble Y la otra mejora Me va a pedir Piezas común Dos Y piezas para Mejora de cocina Vale Pues voy a comprarlas Ya Lo he perdido Aquí Hacer pedido Aquí Y aquí Común Creo que eran dos Y para mejora de cocina Una Vale Creo que era así Ahí está Pelecaña Mejoralo a tope Estoy pasando de los perretes Porque más o menos Ellos se valen Tienen comida Saben ir a cagar Y a mear Y como realmente La que quiero Que le quite Los malos hábitos Es la otra Pues No quiero que se me líe Con esto me voy a centrar En subir Vale Está meando Ve Ve a mear Pero loca Vete a mear No te quedes mirando El reloj Eres tonta Claro Férate un duchazo Ya que estás Vale Y ahora sí Más opciones Sigue en la nevera Esto Too late Voy a tirarlo Porque se va a poner pocho Y esto como está Va Seis horas Pero come Es que es tonta Come Coño ¿Lo has preparado? Cómetelo Tienes hambre ¿Lo preparas si no te lo comes? No sé Eh Ha vuelto Con mil putis Mil seiscientos Oh Ha aumentado O sea Ha ascendido Mil seiscientos Por cada vez que va a currar Ojito Esto está Bastante interesante Eh Vale Ah no Tú no eres Eso Vale Tenemos esto y esto Hay que programar sin empezar Vas a hacerlo para mañana Pero vamos Cantadísimo Y ya estaría No me estés comiendo De la oreja Y que tienes Aburrimiento Vale Pues te vas a hacer Uh ¿Qué te pasa? Correr adentro Porque hace frío Oh no Que frío Está meando Voy a mear Ambas de llegar del curro Vete a mear Vete a Bañarte Ah no Bañar al perro Darse una ducha Reflexiva Una ducha ahí A tope de power Eh Vas a echarte un vicio Supongo Porque claro ¿Tú qué estás? ¿Cansada? Limpia eso Y luego duermes Vale Deja el vicio Vamos a hacer una cosa Que yo creo que es mejor Que la otra vez no pudimos Vamos a darle ¿No? ¡Ole! Vamos a llegar a casa Perfecto Increíble Hay que ser así Te te to te Ya ¡Ole! Ahora sí Tú Compañera Vete a sobar si quieres Y tú Kate Prepárate Prepárate Eh Programar Practicar programación Practicar programación Para el curro Vale Esta está perfecto Solo tiene que dormir Esta tiene hambre y energía Pero bueno Puede aguantar Digamos Hasta que esto te completo Nada más No voy a subirle El nivel Ni siquiera Realmente no me hace falta Ahora mismo Así que Estar pendiente De los perrillos Tío Tenéis pelotas Tenéis cosas Jugar entre vosotros Estaba mirando Digo No sé que me No sé que me esté molestando Y pueda darle la de Eh Déjame en paz Vale Se ha completado ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Ve Ve a mear Vale Tienes hambre Pues come A ver Abrir Aquí sí que hay comida Cómete esto Antes de que se ponga a pocho Se ha puesto enferma ¿Verdad? ¿No? Ah pues no La veo mal Pero no Tiene hambre Come Vale Vale Está cansada Es que me dio la sensación De verle Los gestos De que estaba mala Ya Termina de comer De una maldita vez Deja de hablar Con él Estataba No ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Estás echando la bronca? Creo que ya está Vale Has dejado Vamos al plato aquí Qué puta Ama Vale Esta se va a sobar ya Tú vas a limpiar Increíble Pues ya que estás Limpia de esto también Vale Me he equivocado Desde sim Perdón Limpia de esto Ahí estamos Vale Increíble Está aburrida Hay que hacerle bailar Que es bailonda Eh Puedo mejorar esto Aprovechar piezas No Puedo quitarle piezas Y esto lo puedo mejorar No Esto lo puedo obviamente Mejorar Vale Hip hop Y bailar Agüita eh Ya va mejorando El bailongo Que te bailaba Como el orto Vale Con eso basta Apágalo Haz ejercicio Ya que estamos Después Lo típico Un meo ¿Estás escuchando? Emisión de la tertulia Mientras corres ¿Eh? Vamos a apagarlo Ahí se va Genial Vale Vale Tiene hambre Espero que lo vaya a comer Ya sola Está limpiando Tenía una esta de limpiar Que me estás comentando Pero no sé que has cogido Es un sándwich ¿Verdad? Sándwich de mantequilla De cacahuete Con mermelada Ay que rico Vale Ok Ya no tiene tanta hambre Y vamos a ver Uy esto está Ocho Vamos a llenarlo Ole El inventario Debería de tener Dos mesas ¿No? Oh ¿Y esto? Premio Premio Innovación De la excelencia De la ciencia Ah Se lo dieron A Kate Vender 500 pavos Vender Tengo tres mesas Mil pavos No está mal Cuatro mil Oye Hemos ido ganando Dinero Antes teníamos Tres mil Estábamos más jodidos Ahora estamos Bastante mejor ¿Qué coño es esto Que hay aquí En el suelo? Lingote de oro Tu mascota Estaba defecando Unas heces doradas Y le salió esto Asombrosamente Ha cagado el perro oro Recoger Y recoger Espero que esto Se pueda putísimo Vender Y vamos 25 La caquita de oro Es una caquita de oro Y el lingote 6 mil ¿Qué perro ha hecho esto? ¿Qué perro ha hecho esto? O sea Vamos No pone de qué perro es 6 mil putísimos pavos ¿Quieres vender este elemento? Hombre Hombre Que si quiero vender este elemento ¿Dónde están los perros? Ven para acá Ven para acá Ay Está echándole Está pidiendo comida Kate Es tu turno Bueno Espérate Elogia a este perro Elogiar No No estaba pidiendo comida Bueno Pues vamos a elogiarle igualmente ¿Dónde coño estás? ¿No estás Brook? ¿Estás haciendo otra caca mágica? Por favor Elogiar Ha ido por el cartero Ah no No es un cartero Es un boy scout Por la cara Bueno da igual Lo hemos elogiado Madre mía 6 mil putísimos pavos Sabéis lo que se viene ¿No? El putísimo cohete O sea Cohete Que salía Mil Creo ¿No? Cohete Mil sí Cinco mil Cohete Cohete Tanquéalo Como diría Cabra Vamos Vámonos Tenemos el putísimo cohete Ya Vale Pues Construir por Pero vamos a ver Que ya lo tengo ¿Cómo que tengo que gastarme? Cinco mil para esto Y luego mil Mil para construirlo Que he comprado Un cuadrado en el suelo Lo he comprado ¿Sois tontos? Da igual Me lo voy a gastar Pero coño de la madre Tío Por el culo De verdad De verdad Bueno No pasa ¿Vas a construir o qué? Mírala Esa es Coño Tiene que hacerlo cinco veces El puto cohete Y lanzarlo al espacio O sea Que Una liada Vale tú Copitruena Estás increíble Te vas a currar En nada De nada Es de tumbicio Los TPS estos random Me dejan flipando Pero bueno Vas a currar a nueve ¿No? Cuatro Tres Dos Uno Ya está A currar A currar compañera Y a currar Duro Va a ser posible Trabajar duro A ver si el rendimiento Aumenta A saco Paco ¿Aumenta en tiempo real? ¿O aumenta solo cuando llego? Ya veo Ah vale Si sí aumenta en tiempo real Se ve que está subiendo Día del invierno Empieza mañana Oh no Hay que poner el El árbol Estás bien Está increíble Construye ¿Cómo que estás aburrida Tío? Lo de que sea bailonga Ah decoración aburrida Pero tía que estás en el patio ¿Qué quieres? A ver Podemos poner aquí cosas Pero De momento es que no tenemos pasta Compañera No sé cómo lo ves Estamos intentándolo Vale ¿Cómo va con la habilidad de estrés a manual? Por cierto Tiene que tener ya bastante elevada Siete Bueno ¡Eh! Otra caca de oro Caca 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 ¿Quién eres? Es una caca Tío ¿Pero qué perro es? ¿Eso es porque está enfermo o algo? Se va a quedar enfermo Eso es que está mal Uy Qué malito se va a quedar Está perfecto el perro Dale a uno y te sale Llevar al veterinario Llevar al veterinario Es Brook Está perfecta Está increíble ¿Tú la ves mal? Yo la veo genial No le pasa absolutamente nada Hace caca de oro Eso no le preocupa Eh pero jugad entre vosotros Amigos Está roja en su miniatura Uy es verdad Un lingote Un lingote más Y ya la llevamos Es que no quiero tío Que es que es Es pasta Este árbol Planta basurilla Por dejar ahí las cacas de los perros La puta madre Vale Te vas a duchar Vas a duchar increíble Vale Vete a ducharte Genial Y seguido vas a recoger La caca del perro Vale Vas a Quitar nieve Tensa porque ¿Qué hago aquí fuera? ¿Por qué hace frío? Ya Cámbiate Atuendo Cambiar atuendo Ah que lo tiene ya ¿Qué pasa? ¿Que es una tormenta? Bueno yo que sé tío Que no pasa nada Que aguanta tu fiquito Que no pasa nada Eh eh No puedo quitarlo ¿Cómo lo quito? Quitar hierbajo Esta planta no tiene hierbajo Regar Buscar información La puedo quitar en el modo construir Vale A tomar el procuro Y la vendo por cinco Que no quiero una mierda De basura ahí ¿Sabes? En casa No me da la gana Vale a ver Prepárate un plato loca Macarrones con queso Ensalada de la huerta Aladita de la huerta Eh Que va a venir De lujo Recaña Come Y ya después duermes Todo lo que tú quieras Hay que estar pendiente del perro Si deja un lingotazo de oro Ya después lo curamos Pero Que si me ponen otro lingote de oro Es la hostia ¿Sabes? Que se vende por seis mil Es un huevo Vale ¿Cómo vas tú? Tú no Tú Buah Excelente Rendimiento excelente Está increíble Si no aumenta hoy Y aumenta mañana Vamos Casi seguro A no ser que me ponga algo de No es que el jefe es un normal Y claro Como el jefe es un normal Eh Porque solo ha traído ochocientos hoy Y ayer trajo mil y pico ¿Qué ha pasado? Que ha traído hoy a casa ochocientos Y por si fuera poco Ha rendido maravillosamente Obviamente Ayer ascendió Sí Ah Es por el ascenso O sea Te pagan Tu sueldo Y te pagan el ascenso Por la cara Ojalá Sea la vida así En la vida real Pero Seamos Realistas No va a pasar Vale A ver Estás increíble O sea No tienes Vas a programar Pero de una Vas a programar Pero ya Para quitarte eso de encima Está tensa por el curro ¿No? Día de trabajo estresante Vale Vale Y tú Has comido Vale pues Frega Y luego te vas a sobar Vale Sobre la marcha Brook Te estoy viendo ¿Eh Brook? ¿Algún lingotito de oro? Eh compi ¿Sí o no? No parece Está como Inquieta Seguramente es porque Está mala Pero No parece No parece que Que se vaya a morir Ni nada Santiago López Quiere acercarse A pasar el rato Digamos que no Compañero Ah está triste Por la ventisca Ah no pueden hacer Popó ¿Y cómo hago Popó con el perro? Está como que Quiere salir ¿Sabes? Pero no Llevar al veterinario Me da penita Díselo tú Pedir que vaya a hacer Su necesidades Y tú Pedir que vaya a hacer Su necesidades A los dos Y vale Programar completado Vale Cancela entonces Está enferma Kate ¿Vais los dos? Mira Pum Me adote ¡Eh! Ha hecho la caca aquí mismo Perro ¿Qué la has hecho aquí en casa? ¿La has hecho en casa? ¿O está bugue? Creo que no la he hecho en casa Míralo Está bugue Ha hecho caca aquí Pero ha salido Buah Increíble Vale Espérate Vamos a pedir Eh 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 Ser pedido Era ¿No? No Comprar regalos Ahí está Medicina 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 ¿Dónde está? Medicina Pum Comprar Go Vale Llega al inventario Directamente ¡Hostia! ¿Tengo ya? Vale Toma atrás Ya tenemos para otro momento ¿Incómodo? ¿Por qué? Caca de mascota pisada ¿Cuándo? ¿Cuándo has pisado tú una caca de perro? Da igual Da igual Vale Estás aburrida Vejiga Hambre Vale Pues hacemos la de Un meo Una ducha Esta ruta Guau Es que esto le toca a la otra Vale Un meo Y preparar comida Ensalada Vale Y ahora cuando Isabela se despierte Que debería ser en brevas Hacemos que repare Vale Y así ganamos piezas Mejora Bla bla Hay que aprovecharlo Viene bien Vale Está comiendo Genial Y después pues Échate un vicio Jugar a juego Un refugio Venga Despiértate ya Ahí va De una A reparar eso Isabel A reparar Uy ya lo reparaste Al puto fuego Coger a Brook No cojas a Brook Busca piezas Anda Loca Loca Y después Fregar Y tirar Y tú Vale Tú estás increíble Pues vete a asobarla Vale Se va a asobarla Quieres hacer algo con los perros Conocer a un gato Uy no conoces a un gato Eh 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 ¿Ha hecho algo mal el perro? No Sería un icono No sabía exactamente Que era Vale Estás normal Estado normal Límpialo Después vas a bailar Que a ti te mola esto de bailar Hip hop Siempre le pongo hip hop ¿Qué estás haciendo? Ah está yendo a bailar Gracias por el follow Vale Tenemos a esta mujer Para que le suba la diversión Y bienvenido Bienvenida Bueno Bienvenido Bienvenido Entiendo Raúl Sorian Vale En cuanto le suba al tope Lo dejamos de bailar Y Tú de programación De programación estabas ¿No? Vale Completado 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 Ha subido el nivel de tal Ha subido el nivel de bailar A esta mujer Así que increíble Vale Tú ya estás full equip Vete a Dejar de jugar Y vete a asobarla Pero ya Que te ha reventado Vale Increíble Y tú Tienes hambre Eh El perrete está haciendo poco Eh Caca de oro Pero sigue sin hacer lingotes Yo quiero otro lingote Estoy apurando a lo mejor un poco Y el perro se me muere Es posible Espero que no Sinceramente Vamos a pagar esto Vale Recogen la caca Y las tiras A ver Realmente las cacas Es que se venden ¿Por cuánto? Por 25 No me renta Estar acumulando cacas Para 25 simoleons Nada más Como muy poquito ¿Esto qué es? Colocar en el mundo Pista de baile Sin trampa Vamos Por haber aumentado El nivel Y es cartón Literal Es un poco cutre ¿Eh? Lo puedo vender 50 pavos Para adelante Es un poco Bastante cutre Digamos No un poco Es bastante Vale Vamos a intentar mejorar esto Pisas para mejorar Común Necesito comunes Vale Pues vamos a comprarlas Que ahora tenemos Más o menos dinero Ah no Calla Comprar de qué Si tengo el este Seguir construyendo ¿No? Guardaba loco Tengo que construir El mamotreto este todavía Tengo que hacerlo 5 veces Tú verás Tener un cohete espacial Ah No era enviarlo Era tenerlo Vale Ya lo tenemos Así que genial Hay que terminarlo Todavía 4 veces más Este está como a mitad Yo supongo que Lo acabará ya En este intento Tiene hambre Yo creo que podemos apurar Un poco Incómoda porque Fiebre Está caliente Súper caliente Y no en el sentido De tener ganas De ñiqui ñiqui Sino en el despedir Un calor Preocupante Espérate Eso Lo podemos arreglar rápido Supongo que la medicina Vale ¿No? En plan Pongo una aquí Y hacemos la de Abrir su inventario Ponerlo aquí Ahí está Y que se lo tome O sea Cancela esto Toma medicina Ahí está Se le ha quitado la fiebre Pero al putísimo instante Sigue construyendo Loca Eso es por el frío Supongo ¿No? De estar aquí Todo el puto rato Eh Eh Lo ha completado Ah no Que susto Todavía no lo ha completado Digo ya está Pero no, no está Le queda poco Le queda poco Le queda nada Nada y menos Cuanto termines Puedes ir a comer ¿Eh? ¿Qué te parece? Según idea Nivel 5 de habilidad De ciencia espacial Cansado Es el día de cosas Vale, vale, vale Tenemos el árbol Voy a poner el árbol El árbol Vamos a poner el árbol Rápidamente Que no me acordaba Me había olvidado Eh Aquí me vale Sí Aquí me debería de valer ¿Dónde está El árbol De navidad? Vale Eh Tenemos bastante hueco Aquí en el salón Así que vamos a meterlo aquí O espérate Voy a ponerlo así De lado Da un poco igual Ahí Creo que queda bonito En la esquina Queda perfecto Eh Queda así Y Y Yo no tengo Por ahí La ¿Qué coño está? La cestita Esta para decorar ¿Sabéis? El cuadrado El chuchunflo Este No lo tengo Debería tenerlo Porque tengo la decoración Puesta A lo mejor lo compré Y lo vendí En algún momento Estoy buscándolo Puedo comprarlo De nuevo ¿No? En plan Si pongo aquí Decoración De De Uy Están mayúsculas Porque La he activado Seguramente En algún momento Eh No ¿Y cómo se llama? ¿Caja? ¿Se llama caja? No No sé ni cómo se llama Y no me acuerdo exactamente Dónde estaba Nunca Nunca me acuerdo Dónde coño estaba Aquí fuera tal vez No Esto es juego de Cosas de animales No me acuerdo Tengo un problema Siempre con eso ¿Sabes lo que digo? La cajita esta Que Es para activar La decoración De la festividad Que esté en ese momento Es que no sé Cómo se llama Ahora mismo Y no me acuerdo En qué lado estaba ¿Ven? De momento Yo creo Ah no Pero espérate Ah aquí Mira Decora Una pincelada De color Y decoración Perfecto Para participar Y colocan Adornos Festivos 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 Del modo Construir Adornos Festivos A ver si Buscando por Adornos Festivos Mi sorra Está como completado Como medio Completar Porque está Porque está puesto Ya Pero en serio No sé Donde está La maldita Caja Esta No Se lo recuerdo Pero bueno Hay que decorar Admirar Admirar luces Cantar en grupo Bla bla Vale Abrir regalos Preparar banquete Vale Vamos a preparar Gran banquete Puedo preparar Gran banquete Vegetariano Yo entiendo Yo entiendo que sí Preparar Preparar Gran banquete Gran desayuno Este Pero ponía Vegetal ¿Verdad? Cena de jamón No A ver No Ah no Cena de jamón Yo leí vegetal ¿Dónde leí yo vegetal? Tofu pavo Ese es el bueno Tofu pavo Porque es de tope Ole Tofu pavo Cenita vegetariana A tope de power Cenita ¿A qué hora? A las 9 de la mañana Pero bueno Es festivo O sea que no vas a currar ¿Verdad? O sea porque es el día de edad Claro No me dice de ir Porque es curro O sea es curro Es fiesta Pero no cobra Lo cual es una putada Eso Pero bueno ¿Cómo vas con el cohete loca? ¿Se termina algún puto día? ¿Te hagas un huevo? No Cancel Uy Cancelalo Ve llamear Y ahora cuando En cuanto esté el tofu pavo Pues comes Yo que sé Creo que uno de los perros Está súper sucio Hay que limpiarlo Vale Esto está hecho Vamos a ponerlo aquí Bueno Este está sucio Vamos a ponerlo aquí Y vamos a Llamar al gran banquete No tú no Llamar tú Llamar al gran banquete Goes Al gran banquete Din don Din don Se viene Se viene Pum ¿Vas a comer? Espérate Ha quitado a Se ha levantado Ella Bueno Menos mal Digo No sé Estaban como Pensé que se iban a Poner súper puestas Te puedes sentar En la otra silla No, ¿verdad? Bueno Por alto Fupavo ¿Ya? ¿Pero te lo quieres terminar? Claro Cómetelo Vale Ya la otra Sí que se lo ha terminado Así que limpia de esto Olé Estás apestando Bastante duro Ahora se va Ahora se va A limpiar Perfecto Vale Esto completo Bueno Semicompleto Vale Porque hay que hacer Lo de las luces Yo supongo Que lo vas a hacer tú Encender Árbol Con Ok Estaba en mitad De una ducha Pero bueno No pasa nada Olé Ahí ya está ¿Dónde está la cajita Para decorar? Que no la encuentro Se supone Que la tengo Que tener Porque tengo Todo esto decorado Pero no sé Donde coño está En el mapa No tienes piso Arriba ¿No? No No Qué raro O sea Lo tengo decorado Desde que empezó El invierno Pero no sé Pero no sé ¿Dónde está la cajita? Voy a comprar otra Pero que no sé Donde está En el ¿Dónde? Raquel Es que Raquel Sabe Vale Yo me pierdo Siempre Porque ya lo he dicho Veinte mil veces No me gusta El inventario De comprar No me gusta Es súper lío Está todo Todo perdido Es que Es que Técnicamente Si estás en festividad Ayer Podría dejarla Comprada Más fácil Almacenamiento No es Obviamente No sé Yo quería decir Pero no lo sé Sin servicios Dale a la casa En sí Actividades Y habilidad Ahí 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 Ah Esa es Vámonos Madre mía Gracias Raquel En principio Quitar adornos Nada Están puestos ya Pero vamos La cajita esta Yo la tenía que tener En algún lado Porque si no No tendría la decoración Digo yo Vale Se ha completado ¿O no? Vale Vamos a hacer Cosas de esto Encender Árbol Ya está encendido Admirar luces Vale Admirar luces tú Admirar luces tú también Ay que bonita Las luces Ole Ole Las luces Vale Y te vas a mear Vale genial Pues ábrete un regalo Abrir Ole La magia del té El regalo puede encontrarse En el inventario De los sims A ver O de la unidad doméstica Vale A ver que coño es la magia del té Tetera Wow Vender por 200 pavos Pues Vale No la necesito ahora mismo ¿Nunca has tenido tetera? No ¿Por qué? Pues Vas a hacer cosas chulas Según el té Te cambia el estado de ánimo ¡Qué roto! Bueno no lo sabía Da igual No pasa nada Por eso mágica Bueno pero podemos comprarla ¿O no? Sí Claro Virlar un regalo Hostia Añade uno Tú Pum Y ves Lo de decoración Está como parpadeando Como si no estuviera completo ¿Sabes? Si la quito y la pongo Plan quitar y poner Vamos a Quitar adorno ¿No? Poner adorno El bugger Perfecto Loco la buggerada No era bug Si era bug Ah estaba la decoración anterior La de otra cosa Que no la había quitado Ojo La de otoño Puede ser eso Es por acción también Encerle del árbol Y ya está encendido No le puedo poner adornos Quitar adornos Ya están puestos Supongo Ese árbol está desnudo Que no está desnudo Coño Está perfecto No tiene nada Ya me dirás tú Cómo le pongo cosas Porque no me deja ¿Decorar? ¿Qué pone decorar? ¿Dónde? Abajo a la derecha Ah, decorar Eso es decorar con Van a ir los dos a la vez Sí, eso es lo que quiero Adornos Quirnaldas Ornamentos superior No adornos Amarillo y blanco Rojo y dorado Azul y blanco Azul y blanco ¿Con quién? ¿Con Kate? ¿Con el perro? Bueno, también podría Pues, bien La decoración Yuki ¡Olé! Míralo Ya está Pues te juro que no veía Lo de decorar Estoy bastante ciego Lo tímido ¿Ha salido algún sentimiento? ¡Hostia! No, no me he fijado Ni me acordaba De momento No hay sentimientos Compartir Sentimientos Compartir datos En la compañía Ah, compartir datos En compañía A ver qué pasa Si llevo un ratazo Con esta pava, tío Y no hemos hecho nada No sé Vamos a hablar Alardear de riquezas A ver, compañía No somos ricos Ni de blas Alagar ¡Eh, sentimiento obtenido! Joder, Raquel Tenías que llegar Y nombrarlo ¡Wow! ¿Qué pone? Sentimiento Relación cada vez más estrecha Por ratos agradables Sentimiento de cercanía Kate agradece Que Isabela saque tiempo Para ella ¡Oh, wow! Y al revés Vale, es lo mismo Genial Mira, pues ya está El primer sentimiento No me había salido En toste rato La puta madre Tampoco hemos salido Mucho de aquí Porque, a ver Va a ser frío Y entre el curro Y terminar el cohete Por cierto Terminar el cohete Compañera Que sí, que estás cansada Todo lo que tú quieras Pero continúa el cohete Y después te vas a robar ¿Vale? Acábalo Eh, una caquita Otra caquita Uy, uy, uy Papá Acaba de pegar Un tirónaco de FPS Bastante intenso Eh, Kate ha ganado pasta Eh, yo pensé que no Oh, genial Pensé que al no ir No te daban dinero No, tú no, tú no Tú, tú, tú Tírala Oye, pero tira la otra caca Que la tenías literalmente al lado Vale ¿Qué? ¿Qué estoy oyendo? ¿Es por completar el cohete? ¡Ah! ¡El cohete! ¿Qué es? Vale A ver Disculpa Arroba Pacman Vale, ahora lo llevo Disculpa Disculpa Eso, ¿no? Lo sabía yo ¿De qué viene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Vamos a ver Compañera De nuevo Vamos Vea, ahora sí Le ha costado un poco Pero le ha costado Ay, mi madre Tú verás Que me van a pulsar una palanca O lo que sea ¡Hostia! A tomar por culo Se han ido Se han ido el puto espacio Pensé que se iban a quedar ahí Soy la musiquita Te, 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 te Te, te Debo estar perro Perro Yo que tú me quitabas de ahí Eso es Mejor Mejor Todavía Pum Madre mía Éxtasis espacial Hacer el Ñiqui Ñiqui Con éxito En un cohete espacial Tómalo Vale, ahora sí Ahora ya te puedes ir a sobar Todo lo que tú quieras Go dormir Vale Eh, ¿dónde está el perro? A ver ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está Brook? Brook Llevar al veterinario No, tú no, tú no Tú no Me he equivocado de persona Llevar al veterinario Paula, compañera Tengo mi perro enfermo Lo siento Ya Eh, ¿dónde está el veterinario? Ah, te ha costado Joder Pe, pa, pa, pe No, ahí está El veterinario Ah, no Ah, no Coño Que es En esta no es Es la esta De los perritos Hospital de mascotas No sé cuántos Go Vamos a ingresar a nuestro perro Hola Buenas tardes ¿Cómo era? Era en la máquina ¿No? Pedir Ves para curar enfermedad A Brook Pedir Ves para Esterilizar No, no, no Curar, curar Vamos allá ¿Qué es el móvil? ¿Que pidas cosas? De seguida está contigo Un veterinario Para explorar al perrete Wow Más rápido es Comprarle Premios saludables Que nada Vamos a coño Que trabaje esta gente ¿No? Recibir tratamiento Se viene Está ¿Dónde está el perro? Qué bien Creo que viene Atrás nuestro Ahí va ¿Dónde vas tú? ¿Ves con el perro? Ir hasta aquí Muy bien Acciones Ahí el perfil del sim Esto es lo de los sentimientos Ahora se ve así ¡Ay, mi madre! Edad adulta Hembra Fiel Bribona Nos rompe las cosas Y agresiva Por eso le labra a los otros perros Es compañera nuestra Y buena amiga ¡Wow! ¡Wow! Vale Tratamiento básico Tratamiento caro Tratamiento caro Mi perrito Lo mejor Ya Estás increíble ¿No? Ya no cagas solo Bien Bueno Mira Ya que estamos Brook Compañera Vale Te parece Procedimiento en curso Ven para acá Vamos a ver Vamos con el PRD No quiere No quiere Está enfadado No quiere Ah Ahí va Ahí va Míralo Hay que se pelea Porque no quiere Va a costar esto Va a costar Oye Echémosle la bronca Al perro Puedo echarle la bronca Al perro Cermonear por atacar Obviamente Mal perro ¡Olé! Hemos quitado Otros Cosas Y eran Cinco No Cuatro Cuatro Vale Vamos dos de cuatro Genial Tengo que sentir el amor todavía Que no lo he hecho Me he olvidado eso Por completo Vamos a acariciar Vale Y Todavía no puedo sentir el amor A ver si me aparece ¿Sabes? ¿Más opciones? ¿Cuidado de mascotas? No Amistoso ¿Más opciones? ¿Todavía no sale? Todavía no vale Vale Pues nada Hay que esperar Coger Nada de coger Perro Pero ¿Vas a ir a esto ya? ¿O qué hacemos? ¿Se ha sobado? Kitty y Coy Acaban de convertirse En conocidos Hay con el gatete Pero tío Despertar a Brook Despiértate Ahí va Ahí va Ahora sí Vale, vale, vale Vale, vale Joder, le ha costado ¿Eh? Le ha costado Que flipas Vete para ahí Perro ¡Hostia! El perro Ha sido esterilizado ¡Ay! Que tiene el cono De la vergüenza Subir foto De mascotas Instagram Hombre Que si la vamos a subir Con el cono De la vergüenza Madre mía ¿Puedo? ¿Puedo girarla? ¿Puedo girarla a perspectiva? ¿Verdad? Qué pena Así ¡Bum! ¡Ja! Con el conito De la vergüenza Vale, pues ya estaría Entonces ¡Hala! ¿Quitar collar? Isabelino Vamos a ver demasiado Obviamente Pues nada No puedo acariciar ¡Oh! No le puedo hacer nada A la pobre Bueno Gois pa' casa Compañera Esta es perfecta Otro día traemos Al otro perro ¿Vale? De ver Te 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 Vale Vale Vamos a Intentar sacarlo De sentir el amor Con el otro perrito Ya que con Con Brook no podemos Exitazo del día del invierno ¿Qué hablas? ¿Qué hora es? Nos hemos perdido A papá invierno No puede ser Todo puede llevar Al perro al veterinario Te hemos tardado mucho Bueno, no pasa nada Tampoco Le podríamos pedir Un regalo Y todo lo que tú quieras Pero yo qué sé No pasa nada Acá La puedo Acá la puedo Llevar yo A la basura Directamente Parece que sí Increíble Habilidad de cocina Gourmet Estoy haciendo cocina Gourmet Vale Vas a hacer Deporte Digamos que no Digamos que Vas a ir con el PRT ¿Vale? ¿Qué? ¿Estás pidiendo comida? ¿Qué? Acariciar de nuevo Acariciar ¿Vale? Todavía no puedo Tío Venga ya Que quiero Lo de sentir El amor Para subirlo Que se me Olvida En algún momento Tiene que aparecer Coge Ole Pues no No aparece Dar beso especial Por ser compañera Hostia Se ha asobado Pero se ha asobado Que flipas Ha hecho Madre mía No te flipes Vale Baño Isobar ¿Y tú? ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo mandarlo ¿No? Plorar y ya está Puedo mejorarlo Pero claro Mejorarlo No me va a subir esto Lanzar o mejorar Un cohete Cinco veces Pues hay varias Mejoras Vamos a hacer esto Vamos a mejorarlo Varias veces Que son Si lo mejoro ahora Es un 3 Es un 3 Sería un 3 Otra mejora más Sería un 4 Y lanzarla Sería la quinta Pues genial Lo mejoramos dos veces Y lo lanzamos Y ya está Vale guay Worth Mola Tú estás sobando Pues genial Ok Mira como se soba ahí mismo Es que le da igual El frío Ni nada A tomar por culo ¿Cuánto tardas en mejorarlo? Un poquito ¿No? Entiendo Vale Mejora completada Increíble Maravilloso Y tú vas a correr adentro Porque hace frío ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, perdón Perdón que hace frío Para hacer ejercicio Para entrar en calor Corre Pum Jajaja Y a tomar por culo Y pon la musiquita Apagar He dicho Vale Me gustaría Eso Lanzar el cohete Como mínimo O sea Hacer la siguiente mejora Que ahí te empieza a trabajar En aproximadamente Una hora Aquí andas Está toda hecha polvo Bueno No pasa nada Creo que me da tiempo Despiértate Come Comes en el curro Me da igual ¿Vas a comer ahora? A ver si te da tiempo No creo ¿Verdad? Estás preparando Como unas gilipollas Lo vas a terminar Y lo vas a dejar en la mesa ¿Verdad? Ah Me dio preparado Vale Que ahí se va a trabajar Genial Pues vete a trabajar A tope de power Trabajar duro Y tú ¿Has terminado la mejora? No Todavía estás ahí Pero en la mierdísima Además Va a tardar un rato Bueno Va por la mitad Vale Vale Y correr adentro Porque hace ventisca Ya lo sé Ya lo sé Loca Ya lo sé Después te pegas una ducha Para eso Venga Complétalo 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 Pum Donete Vale Vete dentro Está todo sucia Por estar currando Ahí ¿Verdad? Esto entiendo Que está contando ¿Verdad? Vale 4 de 5 Impresionante Vale Pégate una ducha Eh Continúa la comida Que estaba haciendo La pava esta Vale Porque eran nachos Así que Cómetelo 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 ¿Vale? ¿Limpias? Limpia este también Ya que estás Que no te cuesta nada Compañera Yo sé que Churri Vamos Lo va dejando todo Por ahí tirado Yo lo entiendo Pero No te costaba nada Tampoco Yo lo hago Vale Pues go Explorar el espacio ¿No? Yo creo que con eso Me vale Hostia Salgo Cancela Prepara eso Que deberías de tardar Poco Joder Ha tardado literalmente Una putísima mierda Busca piezas Tío esto está mejorado Al tope Y aún así Se va a la verga Bueno Tiene autolimpieza Y no sé qué No tiene Reparación Ni nada O sea Durabilidad Si tiene durabilidad Pero no Se ve que no dura mucho O algo Vale No hay igual Explora el espacio Tira eso Y explora espacio Ole Y ya con eso Se debería de completar El hito Hostia Una vez en órbita Isabela recibe Un extraño mensaje De la estación espacial Internacional Sin Es de los más incoherente Y no tiene mucho sentido Isabela decide Volar hasta allí Y echar un vistazo Opciones Aceptar Perfecto Me vale Acariciar a Brooke No Correr adentro Si porque Te va a dar frío Cuando bajas Vale Ahí va la estación Que aparentemente No presenta daños Pero escucha El eco De una risa Rara por los pasillos Que putísimo Mal rollo Siguiendo Su extraño sonido Llega hasta El comedor Donde algunos Astronautas Claramente Trastornados Se lanzan Bloques de helado Deshidratado Que debería hacer Hacerles entrar En razón Confiscarles las armas A ver Si están Trastornados No los vas a hacer Entrar en razón Confiscarles las armas Demencia espacial Oh wow A estas alturas Parece bastante evidente Que la tripulación Ha perdido Por completo La chaveta Isabela se cuela Entre la pelea Coge cajas De comida Y esconde Para que no le Desperdicien A continuación Regresa al cohete Y se pone en contacto Con el centro de mando Que promete enviar En breve Un equipo de rescate De forma Increíble Increíble Lo he hecho Ole Ha encontrado algo En su viaje Ballena rosa viva Ah no No es un objeto O si Ah si es un objeto Ballena rosa viva Pues es super enano Va a ser una ballena Pum Llegamos Hido completado Isabela ha vuelto Sana y salva De la exploración Putisima Entra en casa Vale Que estas haciendo Te estas meando Ah no tenias frio Y es la misma animación De que te estas meando O parecía Vale Vamos a poner por aquí A ver si puedo Claro Espera un segundo Vamos a poner esto Aquí arriba Vale Un poquito mas adentro Joder No tan adentro Ahí Vale Y ahora Vamos a quitar esto Y vamos a poner aquí La pecera Hostia Ah que es un juguete No es un juguete Es de verdad Que puto miedo Que tiene tres ojos Que hay cuatro Ay mi madre Que es Que puto miedo Es monísima No si Simona es Pero que Mal rollo Da eh Porque siesta Si te puedes dormir Compañero Mi pregunta Hostia Elige la rama de Kate Uh que hemos aumentado Osea hemos subido Del level A ver Emprendedora Jugadora De ciberdeportes No me apetece Que sea jugadora De ciberdeportes Me apetece Que sea Emprendedora Me basta Ole Ascenso 900 pavos Más lo que me hayan dado antes Supongo Ok 6000 pavetes Tenemos ya No está nada mal Pues vamos a parar aquí Llevo hora y media Que yo creo que está bastante bien Como siempre Ya sabéis que los streamings De los sim Pues ahorita hay media Dos horas Para que los directos No sean ahí súper largos De todos modos En hora y media Hemos hecho un huevo Ya tenemos el cohete Ya hemos terminado el hito Que ahora hay que seguir En el siguiente Que pone Lógica Nivel 5 Nivel 5 Ojalá Nivel 10 Y arreglar O mejorar 5 objetos Vete a robar por el culo A ver Todavía tengo cosas De la casa que mejorar Sabes Pero Si lo sé Me lo guardo Sabes Tenemos 3 aquí 3 aquí O sea 2 aquí Ya está Ya serían 5 Facilísimo Lo podemos hacer Sin ningún problema Tú del curro Como vas Ahora hay que alcanzar Nivel de programación Hay que seguir programando Lo que requiere el 8 Y programar Normal Vale Lo típico Va a estar ahí un poquito Estancado hasta que lo subamos Pero seguir aumentando Tenemos lo de los perretes Que lo hemos subido Un level Estamos Lo de sentir el amor Que lo hacemos súper fácil Y conseguir eliminar 4 malos hábitos Eso va a ser un poco Un problema Porque hay que esperar A que el perro Haga algo mal Y si no estoy pendiente De ellos O no lo veo En ese momento Lo que sea Me lo pierdo Es una putadilla Pero bueno Es lo que toca Así es el juego Es lo que hay En fin A tomar por culo Me voy ya Que llevo un ratito Ha estado de puta madre Me hemos hecho cosas O sea Yo me doy por satisfecho Y ya Si no me saturo También Y damos tiempo Porque el juego Nos ha bugueado Increíble A lo mejor Lo que hice de reparar Ha dado efecto Porque nos ha bugueado Bueno, he hecho algún Clipeo así extraño Pero no lo vemos Nada más Que me enrollo Para irme Como siempre Gracias a todo el mundo Que se ha pasado A los nuevos seguidores Y a la gente que lo vea En Youtube Nos vemos mañana Hasta luego He activado la otra cam Siempre hago lo mismo Porque como la que siempre uso Es esta Pues siempre desactivo esta ¿Entendéis? Pero tiene que ser Desactivar esta Como ahora Que se ha pasado Que se ha pasado Gracias por ver el video.